Y la verdad es que me da un poquito de asquete La verdad es que no me gusta mucho O nada, no me gusta nada O sea, no me convence para nada Me he pedido otro de estos De otro sabor, este es de pizza Unos rápidos, buenos Y proteicos Yo soy una gordaca Y le suelo poner topping Hola bellezones, que tal estáis Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Vir por si no me conoces y te animo a que le des Al botón de suscribir y bueno el vídeo de hoy Os traigo un haul unboxing de Procis del mes de enero Así que bueno Voy a comer la caja que pesa Porque bueno, primero os voy a enseñar Lo que es la ropa Y luego ya pasamos A las cosas de comer Que por cierto He hecho una auténtica cagada Porque me he pedido una cosa Lo he visto Y la verdad es que no me gusta mucho O nada, no me gusta nada O sea, no me convence para nada Bueno, os enseño la joyita Vale, la joyita son estas Estas mallitas de aquí Y en la foto es que estaba el color un poquito apagado La verdad es que no salía hasta amarillo o neón Yo soy de amarillo o neón Pero es que yo veo estas mallas Y no sé por dónde cogerlas, de verdad Una seguidora me dijo de combinarlas Con un jersey gris o naranja Si no me equivoco Si que es verdad que la combinación puede quedar Primavera y bonita Pero no lo sé O sea, es que lo que es la malla en sí Es como que, no son los colores Es como que lo veo y digo No sé, parece de Vitechus ese Es que lo veo súper random No sé, demasiado random para mí O sea, demasiado estrafalario para mí ¿Me entendéis? Pero bueno, de momento Pues no sé qué voy a hacer Si las voy a dar uso o no Esto me ha gustado mucho Vale, que es un mono Gris que queda súper bonito Además, las espaldas así en cruz Y me queda perfecto O sea, es súper pequeñito Es corto Por abajo es de pantalón corto el mono Y me queda perfectísimo Eh, me faltan unas mallas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No están aquí? ¿Me las han robado? Ya me están robando las cosas Eh, bueno Pues, eh Os dejaré por aquí la foto Porque sí que me las puse Para hacer las fotos Y bueno Son también un poquito random La verdad es que Tampoco me convence Sí que me gustan más que estas Y las voy a dar uso Pero la verdad es que Para todas las cosas Que tenía yo en la cesta Creo que la elección Esta vez Quitando el mono No ha sido muy correcta Pero bueno Vamos con las cosas de comer Disculpadme Que no sé dónde tengo la malla O sea Se ha debido de traspapelar Y la he debido de guardar Como tengo tantas mallas de Procis Pues las habré guardado La habré cogido pensando Que eran las que uso a diario Y las he subido para arriba Que eran por ahí en el armario Bueno Repito con los buras La verdad es que son gigantes Eh He aprendido Bueno he aprendido Las hace Los hace Los Estoy acelerada Porque me voy en breve Y estoy agobía perdida Y tengo que hacer cosas todavía Que yo no he aprendido Los nachos los hace Light fryer ¿Vale? O sea Yo recortar Lo dejáis unos minutos Y se quedan súper crujientes Dorado Le apliquéis a una salsa O con queso O así solo Y está O con especias Y está de maravilla También lo uso para hacer pizzas Eh Fajitas Burritos Para todo Esto para todo Los hay integrales Y normales No sé cuáles he cogido Voy cambiando Luego Granola He cogido ¿Vale? Que bueno Que la bolsa está a la mitad Nunca he cogido granola Porque me vale lo mismo Que el El mix de muesli Pero me viene menos Y me da rabia Y es en plan ¿Por qué me viene menos? Pero Está muy buena la granola La verdad es que Me gusta más que el muesli No os voy a engañar Y Bueno es que la granola Supongo que lleva también Esta muesli Pero ya me entendéis El muesli solo Esto La granola Son bolas Y está como más sabroso Más crujiente Más crunchy Y a mí me gusta más Y tiene extra de proteína Y tiene chocolate Y half a nut Half a nut Me encanta decir esa palabra No sé por qué Parece Parece que me tomo algo Bueno Esta mañana ya me he levantado yo Me dice mi hija Antes de ir al cole Mamá ¿Qué te has tomado? Parece que está borracha Y yo hija Tu amor me borracha La verdad Es que Me he pedido otro de estos De otro sabor Este es de pizza De pizza ¿No? Pizza Sí Tengo ya El de ajo y perejil El de queso Y ahora pizza Esto es muy relativo Porque ¿Cómo que a pizza? A pizza de qué sabor O solo va a saber al tomate O solo al tomate el queso Va a saber a masa ¿A qué sabe? Ya os desvelaré Porque es que estoy todavía acabando El de ajo y perejil Esto es No os lo he dicho ¿Vale? Para los nuevos Esto es para hacer tortitas saladas Esto Por ejemplo Para sustituir el pan Porque vale Para mojarlo Yo a veces me hago un huevo A la plancha Y me hago una tortita O te puedes hacer varias O la forma que tú quieras Esto es un preparado Que se hace con agua Los polvitos El agua Que quede densito ¿Vale? No muy líquido Porque si no Eso no cuaja bien Y yo me lo hago O torta grande O varias tortas Pero que lo puedes hacer En triángulo si quieres Y te viene mejor Yo por ejemplo Me lo hago con Por ejemplo Lo que decían Huevo a la plancha Me echo un poquito Salsa cero Barbacoa Y ahí mojo la torta Y como la torta tiene un sabor especial Porque te la pides Del sabor que quieras Hay hasta de bacon Al gusto del consumidor Pa gusto Todos los sabores Y que más Me lo hago También Por ejemplo Con tomate Queso fresco Pavo O jamón york Con jamón serrano También lo he probado No sé La de ajo y perejil Es muy versátil Porque pega con cualquier cosa Eso sí Sabe mucho a ajo Sabe demasiado ajo Y a mí es lo que me choca un poco Vale Luego me he cogido de esto Que siempre me gusta tener Porque para hacerme desayunos Rápidos Buenos Y proteicos Me echo un huevo Y ya está Yo me lo suelo dividir en dos Lo estuve viendo Y ahora me echo un huevo Con la mitad de esto Y tengo para dos veces Eso ya según los macros De cada uno Y este sabor He ido a Nude Shock Porque la verdad es que Tengo para probar Un montón de sabores Que voy probando poco a poco Pero el mejor siempre Para mí Paladar Es chocolatito Nutella Y cosas así Brownie Estas barritas son nuevas Las tengo que probar Son proteicas De chocolate Con trocitos De Cranberry Que es cranberry Creo que era arándanos Y no sé qué Crunchy Vale O sea Tienen muy buena pinta Esto te salva de un apuro De postre De merienda Ahora mismo Tengo una alimentación muy mala Las navidades me han descuadrado todo He cogido un kilo Pero bueno Todavía Debo comidas Debo una celebración de cumple Con mi paz Y todo el rollo Entonces Y que tengo sobras Que tengo que ir gastando De turrones y tal Así que no sé cuándo Me voy a poner otra vez En serio Porque se me ha hinchado La zona de la que come Esto me viene súper bien Son pudim proteicos Están súper ricos Saben a natilla a chocolate Pero con más densidad Y bueno Mucho más saludable Porque tiene Muy pocas azúcares Y salto en proteína Te metes Catorce o quince O algo así Por porción Te metes de proteína Quince gramos Yo Soy una gordaca Y le suelo poner Topín O le pongo cereales O le pongo Espachurra Barquillos Que si yo soy así Yo le pongo mi esencia Y luego Todavía no he probado la salsa O sea Esto era por puntos gratis Y digo Igual que esto Esto lo pongo por punto gratis O sea Lo de los puntos Es lo mejor de Procis Bueno pues esto Es una salsa Que ya cogí la otra vez Es la Creo que cogí también La napolitana Pero es que tengo Últimamente Claro con esto de la navidad Y todo No me da la vida Para comer O sea Tengo mucha comida Porque se me ha ido acumulando De claro De que hoy comes No se donde Come no se que Te dan sobras para comer Y al final Pues no me da tiempo A probar esto Es que hace mucho Que no hago yo pasta Y nada Pues eso Que tiene que estar super rico Porque vienen Creo dos sobres No creo no No Creo Se cree en Dios En esto es real Verídico Estoy rompiendo el packaging No pasa nada Vienen dos sobres La última vez me vinieron Mieldosos Y la verdad Que me da un poquito De asquete Cogerlos No se que paso Estos están totalmente limpios Si Los otros Parece que venían usados Por gente sucia Porque estaban muy sucios Vale No se No se que les paso Ven mi video anterior Y los podéis ver Así que nada Amores Me despido Que nos tenemos que ir en breve Que pasamos la tarde Fuera Y que por cierto Me ha llegado pedido de Saint Ahora Es que estoy me agobiada Me ha llegado pedido de Saint Y os lo tengo que grabar Ahora No me va a dar tiempo Creo Bye